El presidente Bukele en el marco de la 34ta reunión de gobernadores del BID aseguró que El Salvador necesita el respaldo de la comunidad internacional para potenciar el crecimiento económico y para ello se requiere de seguridad jurídica y ciudadana. Además dijo que se necesita un cambio estructural. Y lo que sucedía en El Salvador es que todo estaba hecho para la corrupción y poco estaba hecho para el desarrollo. Y entonces lo que tuvimos en El Salvador fue una clase política que no solo robó muchísimo dinero, 37 mil millones de dólares de acuerdo a algunos cálculos, con lo cual pudiéramos reconstruir El Salvador tres veces. No podía dejar de lado la negativa de algunas fracciones legislativas en el tema de las acciones contra la delincuencia. Hay delincuentes en la asamblea y delincuentes en la calle. Obviamente no les gusta que ataquemos a la delincuencia y no les gusta tanto que no solo hacen que sus contactos internacionales reaccionen, sino que además bloquean el financiamiento para nuestros policías y nuestros soldados que están combatiendo la delincuencia. Reuniones en la asamblea legislativa, adentro de la asamblea legislativa, ese recinto sacrosanto de la asamblea legislativa, ahí adentro hubo reuniones con delincuentes, filmadas, ahí que están grabadas en video, donde le entregaban no solo dinero, sino que les ordenaban cuántos salvadoreños podían matar. ¿Y saben quién daban las órdenes? El ministro de Gobernación. El ministro de Gobernación del gobierno anterior, Ariste de Valencia, quien ahorita está procesado judicialmente y el día de ayer partió para Cuba. Y no solo financian a los delincuentes, sino que ahora la asamblea legislativa está hablando de que van a interpelar a la gabineta de seguridad. Yo hubiera querido ver un poquito de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño y decir, condenar eso, condenar que nuestros políticos estaban financiando y ordenándoles a los delincuentes que mataran salvadoreños. Y no lo digo yo, lo dice el requerimiento fiscal de un fiscal que no elegí yo, lo eligieron ellos mismos. El mandatario también dijo que es importante que la región se una para lograr el bienestar de la población y aseguró que está comprometido en garantizar la seguridad de los salvadoreños y de los inversionistas. Para que cualquiera que quiera invertir en El Salvador, sabe que un favor no le vamos a hacer, pero tampoco lo vamos a bloquear, tampoco le vamos a cambiar las reglas del juego a medio juego. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, aseguró que la región pasa por un buen momento. Quiero entonces agradecerles por la oportunidad que le han dado al banco de acompañarlos en la tarea de construir un futuro mejor para nuestros ciudadanos. Mientras el ministro de Hacienda, quien forma parte de la Junta de Gobernadores, aseguró que durante la reunión se abordarán los temas que permitan lograr mayores niveles de crecimiento y desarrollo de la población. Y eso implica temas como cuál es la reducción de la pobreza, cómo se debe lograr, cómo formalizar más al sector informal. Durante la reunión, el presidente del BID también elogió el trabajo del mandatario salvadoreño. La reunión de gobernadores de Centroamérica y República Dominicana finalizará este viernes. Para Caras Sucia Noticias, Carla Andrade.